Hola, ¿alguna vez has oído hablar del protocolo de Palermo? ¿Sabes qué es? En este vídeo estaremos hablando acerca de él. El 25 de diciembre de 2003 entró en vigor en España el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, mejor conocido como el protocolo de Palermo. De acuerdo con este, comete el delito de trata de personas, quien promueva, solicite, ofrezca, facilite, consiga, traslade, entregue o reciba para sí o para un tercero a una persona por medio de violencia física o moral, engaño o el abuso de poder para someterla a explotación sexual, trabajos o servicios forzados, servidumbre o la extirpación de órganos, tejidos o sus componentes. Las finalidades de este protocolo son prevenir y combatir la trata de personas con especial atención a mujeres y niños. Proteger y ayudar a las víctimas de trata respetando completamente todos sus derechos humanos. Y promover la cooperación entre los Estados partes para lograr estos fines. Ahora sabes en qué consiste el protocolo de Palermo. En el siguiente vídeo veremos acerca de la definición de trata de personas.